No, grabando. A ver, el tema es multiplicación. ¿Cómo se desarrolla? Facilísimo. Mira, lo único que tiene que hacer es recordar, recordar el trencito. ¿Te acuerdas? Esto se multiplica, esto se multiplica. ¿Estamos bien? Ya, voy a volver a copiar el signo más. Entonces, mira, mira, copia el signo más. Y aquí multiplicamos. Mucha atención, queridos niños. Mira, aquí multiplicamos 1 por 3, menos 3. Recuerda el signo, ¿ah? 2 por 5, 10. 2 por 5, ¿dónde va a ser 6? ¿O qué tienes? ¿O qué tienes? ¿O qué tienes? Acá hay 6. Ah, ese es otro, caballero. Aquí, menos por menos, más 1 por 7, 7. Aquí, 10. 10. Ahora, escúchame. Lo único que vas a hacer, como tienen los dos números iguales, colocas 10. ¿Estamos bien? Y arriba resuelves. Como son signos diferentes, ¿qué se hace? La resta sería 4. ¿Qué signo lleva? Menos 4. ¿Quién es el mayor, Camotín? Ah, ya. Entonces, más 4. Y por último, acá se simplifica. Mitad 2. Mitad 5. Mitad 5. Y esa es la respuesta. Así de fácil. A ver, ¿vuelvo a explicar? No. Ya. Resuelve el ejercicio 1 de tu Fast Test. Ayúdate con lo que acabo de explicar. Así vamos a trabajar, ¿ya? Ah. Ah, está bien, está bien. Ya. A ver, eh, atiendan. Mire, sí, espita. Aquí, por ejemplo, estos dos se están multiplicando. ¿Estamos bien? Sí. Entonces, lo que ya sabemos. A ver, un favor. Eh, eh, aquí está hablando los Aqua. Esto, copiamos el signo más. ¿Estamos bien? Ahí. ¿Está claro, Movistar? Está claro. Ya. Entonces, escuchen, por favor. Aquí se va a multiplicar 3 por 7, que es 21. Ok. Aquí se va a multiplicar 4 por 5, que es 20. Aquí se va a multiplicar. Aquí se va a multiplicar 1 por 3, 3. Aquí se va a multiplicar 2 por 10, 20. Igualito. Llegamos al caso que son iguales. Se coloca el mismo 20. Arriba, ¿qué está pasando? Sumamos. 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 21 más 3. 24. Ya. Ahora, aquí tenemos que simplificar, ¿ya? Atentos, por favor. Mitad, mitad. Vamos, hijo. Mitad. 12. 12. Mitad. 10. Ya. Todavía puedes seguir simplificando, ¿ya? Mira. Mira. Mitad. 6. Mitad. 5. Ahí ya no se puede. Entonces, la respuesta es así. 6. Quintos. Ya es la respuesta. Dime, te escucho, campeón. Los niños que han llegado tarde. Puedo volver a explicar a los niños que han llegado tarde. Miren, miren. A ver. Aquí lo que vamos a hacer, queridos niños, los niños que han llegado tarde. Aquí hay multiplicación. Ok. Lo que se hace es copiar el signo. Mira, mira. Copia el signo más. Por favorcito. Los que han llegado tarde. Ya. Ya. Y lo que se hace aquí es, se multiplica. Mira. Uno por tres, menos tres. Dos por cinco, diez. Aquí, menos por menos, más que lo fantasmita. Uno por siete, siete. Aquí, dos por cinco, diez. Bien. Para la respuesta. Se coloca, como ambos abajo tienen diez, diez. Arriba, signo diferente, se resta. Menos tres, más siete, cuatro. Llega signo del mayor. Y por último, aquí se simplifica. ¿Cuánto? Mitad dos, mitad cinco. Ya. Los que han llegado tarde. Ok. Ahora resuelvan el uno de su fast test. De acuerdo a lo que acabo de explicar. Listo, ya. Verifica. Ahora, en la uno, se simplifica dos veces. Esa, ten cuidado. En la uno, se simplifica dos veces. Ok. ¿Está claro, Movistar? Sí, porque se simplifica dos veces. Llega la respuesta y después te vas a dar cuenta, hijita, lo que estoy hablando. Ya. A ver, ahora. Ejercicio tres. Ejercicio tres. Ejercicio tres. Ejercicio tres. Ya. A ver, un ratito. Ya, a ver. El ejercicio tres. Si nos damos cuenta, aquí está multiplicando fracciones. Tienes. Voy a copiar el signo menos. En este caso está restando. Ya, ya. Un favorcito atiendan. Después estamos en problemas, ¿ah? Ya. Ahora multiplicamos así, mira. Trece por uno, trece. Trece. Aquí. Dos por tres, seis. Aquí arriba. Siete por uno, siete. Tres por dos, seis. Tienen el mismo número seis abajo, entonces colocan un solo seis. Arriba se resta. Trece menos siete. Seis. Seis. Ahora, ¿a quién ocurre un fenómeno? ¿Qué fenómeno, mijo? Cuando son iguales, sale uno la respuesta. Repito, cuando son iguales, al simplificar, sale uno. Entonces, la respuesta es uno entero. La respuesta es uno entero. Uno entero. Ok. El número cuatro es un poquito diferente. A ver, atiende para que no te equivoques. A ver, a ver, a ver, a ver, niño. Mira. Aquí sí se multiplica hasta ahí está igual. Pero, pero, hey. Aquí ya los números son diferentes. Los números de abajo. Así que vamos a aplicar otra estrategia. Atiende. Mira, mira. Copio el signo menos. A ver, atentos, niños. Atentos. Aquí es diferente. Mira. Lo que vas a hacer aquí. Mira. Multiplica uno por cuatro. Cuatro. Dos por tres. Seis. Uno por tres. Tres. Dos por cuatro. A ver, a ver. Ey, ey, ey. Aquí sí mucho cuidado. Ya no son iguales los números de abajo. Vamos a tener que usar el XD. El XD. ¿Ya? Aquí al costado lo voy a hacer. A ver, a ver. El XD. Ey, ey, ey. Te callas, por favor. Ey, te callas, por favor. Es multiplicar la boquita y es multiplicar los ojos chinos. Ya por eso le llaman carita feliz en algunos. A ver. ¿Qué significa? Esto se multiplica. Seis por ocho. Cuarenta y ocho. Ahora, esto se multiplica. Cuatro por ocho. ¡Hala! Treinta y dos. Ya. Vuelves a copiar el signo menos acá. Vuelves a copiar el signo. Ahora, acá multiplicas. Tres por seis. Cuatro. O ese está loco. O ese está loco. Y ese está loco. Y ese está loco. Ya. Entonces seguimos resolviendo acá, muchachos. Mira. Aquí abajo me ha salido cuarenta y ocho. Arriba. Arriba está la cosa. Treinta y dos menos dieciocho. Catorce. Ok. Y por último, acá simplificamos. Por último, aquí simplificamos. Ok. A ver. mitad de caparse. Siete. Mitad de cuarenta y ocho. Veinticuatro. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. ¿Ya? Así, frescito, no va. Resuelve el ejercicio cuatro de tu fastes. Esa es la respuesta. Fácilísimo, ¿verdad? Fácilísimo, ¿verdad? Ya terminé. Ya terminé. Ya. Levante su manito, lo que han terminado su fastes, para ver, cogerlo yo. No, no, no. Dime. El cuatro resuelve ahorita. El cuatro. El cuatro resuelve ahorita. El cuatro, ahorita resuelve. Resuelve conto normal. Un cuatro. ¿Quién se ha terminado? El cuatro. ¡Yo! ¡Yo! ¿Cuál con un hombre? Dime. ¿Cuál con un hombre? ¿Listo para clicarle? ¿Cuedo? Listo. ¿La primera espera especial? ¿De dónde ha terminado? Ya. Mi tío. ¿Usted es más? ¿Ajá. ¿Habla, habla? Se bañó. Ya, por el tío Nacho. Sí, con esa. ¿Ya? ¿Quién más han terminado sus partes? ¿Quién más terminó sus partes? A ver, te voy a explicar. Digo en tres, acabo de explicar. Mira, siente y te voy a explicar. Cuidado, cura, cuidado. Se mataron, se mataron. ¡Se murió! ¡Se murió! A ver, levante su manito, yo no voy a ir. No, sí lo tengo, pero no me lo he visto a portar. Ya, con cuidadito. Te va a matar la mamá. La mamá te va a matar. A ver, firma, su parte. A ver, hey, un favorito, siéntate. Siéntate. A ver, hey. Ya. A ver, a ver, a ver. Un favorito, para los que han llegado tarde. La una y la dos es igual. Voy a explicar el uno, y con esa explicación resuelve el uno y dos. Ya, 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 hey. Se callan, no quiero gritar, ¿ah? Ya, 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 hey, hey. Se callan, se callan, niños. Ya, estoy avisando, hey, hey. Estoy avisando, se callan, ya, 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 ya. Ya, hijitos. Pueden conversar en voz baja, tan cerquita, no hay niña de gritar. Ya, ya. Pero, lo lógico es que atiendan la clase. Ya. A ver, atiendo lo que hay que darles. Voy a volver a explicar por tercera vez, y esta es la última. Ya, a ver. A ver, el uno y el dos es igual, con la misma explicación lo resuelve. A ver, si se dan cuenta, ya. A ver, me he palteado, pero esta no es la uno, es la tres. A ver. Ya, ya, ahí nomás, ahí nomás, no me hables, no me hables, hijo. Ya, a ver. En la número uno. Ahora sí, acá está, me voy a paltear. Ya. Bien. Un favor, un favor. Al que está hablando, jugando, mejor lo saco, ya. Eh, 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 ya. Ya, 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 eh, amigo, ya. Se calma, se calma. Bien. A los que han llegado tarde, por última vez, voy a volver a explicar. El uno y el dos es lo mismo. Atienda. Si se dan cuenta, aquí está, este, multiplicando. ¿Ok? Entonces, lo que se hace es, se vuelve a copiar este signo más. Ahora, eh, un favor, cállate, hijito. Por favor, por favor, por favor. Ahora, se multiplica, claro, mira. Uno por tres es menos tres. Ten cuidado el signo. Dos por cinco, diez. Acá, menos por menos es más, se hace fantasma. Uno por siete, siete. Dos por cinco, diez. Como tienen el mismo número abajo, colocamos diez porque tienen el mismo número. Arriba restamos. Signos diferentes. Ya, hijita, apúrate. Signos diferentes, ¿qué se hace? ¿Cuánto es la resta? Cuatro. Cuatro. ¿Qué signo lleva? Llega más, que se hace fantasma. Ahora, por último, acá se simplifica mitad dos, mitad cinco. Esa es la respuesta. En tu fase es, ten cuidado. En el fase es, en la respuesta simplifica dos veces. Ya, así se resuelve y uno y dos. Ya, ¿estamos bien? Listo, ya, resuelve, amigo. Pero, ¿el tres lo puedes hacer? Sí. Ya, correcto. Muy bien, ya. Listo. Ahorita descalzamos. A ver, atiendan, por favor. Voy a, este, usar la misma técnica. Mira, mira. Ahí, ahí. Ey, ey. En este caso, no veo, le voy a explicar, pero avisando. En este caso, es una resta. ¿Ok? Ok. Ya. Ahora, en la división, se resuelve multiplicando cruzado. ¿Cómo es eso? Primero, multiplico acá. Tres por siete, veintiuno, coloco aquí arriba. Después, cinco por dos, diez, coloco aquí abajo. No veo, me lo voy a explicar, ¿ah? No veo, me lo voy a explicar. Aquí también. Multiplico uno por siete, coloco arriba. Mira, tres por cuatro, coloco abajo. Ya. Bien. Ahora, si te das cuenta, son diferentes los números. Tengo que hacer dos, ah, doce, perdón, 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 perdón. Si tiene razón. Ya me confundí. Doce, tiene razón. Ya. Ahora, como son diferentes, tengo que hacer carita feliz. Ey, ey, cállate, por favor. Ey, ey, ey. Cállate, por favor. Ya no puedo volver a explicar. Ya. Voy a hacer carita feliz. Ya. Atentos. Mira. Esto multiplica, que sería ciento veinte. Ah, ya, profesor. Esto multiplica, ahí, ah, ahí está. No hay problema. Vamos a multiplicar, ya. Veintiuno por doce. Dos por uno, dos. Dos por dos, cuatro. Uno por uno, uno. Uno por dos, dos. Dos, cinco, dos. Doscientos cincuenta y dos. Por eso el nivel intermedio, pues, ¿no? Listo. Acá está fácil. Setenta. Ya. Ahora, ahí tengo que restar. Doscientos cincuenta y dos menos setenta. Ya, por favor. Acá sí presten atención, ¿ah? Ya. Entonces la resta es dos menos cero, dos. Se presta, se hace quince. Llevo uno. Quince menos siete. Ocho. Ocho. Muy bien. Tú sí sabes. Uno. Ciento ochenta y dos sobre ciento veinte es la respuesta. Pero, 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 hay que simplificar. Simplificar, ¿ya? Mitad. Mitad de ciento ochenta y dos, noventa y uno. Mitad de ciento veinte, sesenta. Cuidado, ¿ah? Y esa ya es la respuesta. Ya, resuelve el ejercicio. Cinco. Fácil. Y, cara, ya. Igualito. Tenemos que manejar. Mira, mira, mira. Aquí están dividiendo. Voy a copiar el signo. Por favor, mucha atención. Ya, mira, mira, mira. Fíjate. Voy a copiar el signo menos. Y voy a resolver las multiplicaciones. Perdón, las divisiones. Las divisiones se resuelven multiplicando cruzado. Mira. Uno por tres, la respuesta aquí arriba. Tres. Dos por cinco, diez. La respuesta aquí abajo. Allá. Acá también. Uno por cinco, cinco arriba. Tres por cuatro, doce abajo. Correcto. Ahora vamos a hacer carita feliz. No le digas malo. Ya escojalo ya. A ver. Carita feliz. Mira. Aquí multiplicamos. Diez por doce, ciento veinte. Aquí. Tres por doce, treinta y seis. Cinco por diez, cincuenta. Ahora, vuelvo a copiar el ciento veinte. Arriba de esto. Treinta y seis menos cincuenta porque son una resta diferente, ¿no? Ya. Cincuenta arriba, treinta y seis abajo para estar. ¿Cuánto será? Catorce. Muy bien. Tú sí sabes. Pero. Claro. Pero el mayor es menos. Ahora sí. Ahora simplifico. Mitad siete. Mitad sesenta. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Facilísimo, ¿verdad? Facilísimo. Ya. A ver, hijitos lindos. Mira. Aquí hay la palabrita D. Matemática. La D se convierte en multiplicación cuando se trabaja fracciones. Repito. Acá se convierte en la operación de multiplicación. O sea que. Aquí hay. A ver, a ver, a ver. Cuando hay la palabrita D. Se convierte en multiplicación. Ahora. Vuelvo a copiar igualito. Dos tercios. Menos seis quintos. Ahora. Lo que aquí se hace, querido genio. Es multiplicar como ya sabes. Mira, fíjate. Aquí multiplicas tres por cinco. Quince. Quince. Aquí dos por seis menos doce. Ten cuidado con el signo. Finalmente simplificamos. Mitad de doce, seis. Ah, no, espera, espera, espera. Acá sí me he corchado. Acá sí me he corchado. Acá es tercia. Entre tres. Doce entre tres. Cuatro. Cuatro. Esa es la respuesta. ¿Ya? Dime. Está bien, está bien. Porque el quince no tiene mitad. Y un favorcito, amigo. Ey, ey. Gracias. A ver. Profesor. ¿Por qué saltas tercia y somos? ¿Cómo sabes que tiene tercia? Escúchame, escúchame, escúchame. Ey. Ya. Ya, ya. A ver. ¿Cómo sé que el número doce tiene tercia? Hay una estrategia. Se suman sus cifras. Bien. ¿Cuánto le suman las cifras? Tres. Tres. Y tres es múltiplo de tres. Por eso tiene tercia. Ya, pues. Ya, ya, señorita. Ey, ya. Aquí también. Quince. Si tú sumas tus cifras, ¿cuánto sale? Ah. ¿Qué tiene? Seis. Y seis es el múltiplo de tres. ¿Ya? Por eso, por eso, ey. Si yo divido dos entre tres, ¿a qué es igual? ¿Qué? Oye, oye. Cuatro. Por eso aquí ha salido cuatro. Si yo divido quince entre tres, por eso, aquí ha salido cinco. Ahora sí, ya saben por qué tiene tercia. Ey, ya saben por qué tiene tercia. A ver. Bueno, pues ya. Su facte es, debe haber resuelto así. Esto, Montipriya Cruzado, es veintiuno. ¿Está bien? Abajo. Esto, Montipriya Cruzado, debe ser hecho. Ya. Si lo ha hecho un costadito, ponle bien. Si no, mala. ¿Ok? ¿Ok? Aquí, uno por siete. Siete. Ya, siete. Tres por cuatro. Doce. Doce. Igualito. Si ha hecho bien, al costadito. Así, hasta ahí. Hasta ahí debe estar, ¿ah? ¿Ok? Pero fue. Hijo, deja de incomodar, ¿ah? Deja de incomodar. Ya. Hasta ahí debe estar, ¿ok? Listo, continuamos. No se dijiste. Siéntate, por favor. No, siéntate. Siéntate, ya no hay más. Siéntate, siéntate. No, no hay más. Siéntate, siéntate. Bueno, pues ya. A ver. Ahora, aquí, observen. Espech, un favorcito, cállense. Esto multiplica. Ahora, debería haber multiplicado vece por ocho. Dos por ocho, dieciséis. Llevo uno. Uno por ocho, ocho, más uno, nueve. Aquí debería haber colocado noventa y seis. Si ha hecho así, corrígele. Si ha hecho mal una X, ¿ok? Aquí debe multiplicar veintiuno por doce. Ya, vamos a ver si ha multiplicado bien. Uno por dos, dos. Dos por dos, cuatro. Uno por uno, uno. Uno por dos, dos. Dos, cinco, dos. Si ha hecho doscientos cincuenta y dos, ahí, bien. Aquí, siete por ocho, cincuenta y seis. Hasta ahí, bien, ¿ok? Por cada numerito, bien o mala, ¿ok? Hasta ahí estamos bien, queridos niños. Acá vuelve a copiar el noventa y seis. ¿Qué operación hace arriba? Una resta. Correcto. Ya. Para restar, aquí se presta doce, queda cuatro. Se presta catorce, queda uno. Doce menos seis, dos, seis. Catorce menos cinco. Un favorito, cállate, hijo. Uno por ciento, nueve. Ya. Por favor, cállate, hijo. Ciento noventa y seis es ahí. ¿Estamos bien? Ya. ¿Qué sigue? Simple. Muy bien, simple. Ya. Mitad de cuarenta y seis. Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho. Acá, mitad de diecinueve. A ver, noventa y ratito. Noventa y ocho. Ya. Y se puede seguir simplificando. Sí, tiene mitad. Mitad, mitad. Mitad de cuarenta y ocho. Veinticuatro. Cuarenta y nueve. Mitad cuarenta y nueve. Ya no se puede simplificar porque este es impar. Finalmente la respuesta debe ser cuarenta y nueve. Cuarenta y nueve veinticuatro. A ver, verifica. Ya. Sí. Cuarenta y nueve veinticuatro. Sí. La última pregunta lo hizo un poco mal, pero la respuesta le salió lo mismo. Ya. Considera. Considera. Si ha hecho bien su respuesta, considérale. Ya, ya, ya. No hay más, finito. Siento, siento. Ya. Vamos a la número seis. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien, hijos? Ya. Vamos a la seis. Vamos a la seis. Ya. A ver. La seis. Ya, entonces, fíjate en qué ha fallado. No, ya no hay más, hijito. Ya no hay más. Ya. A ver. Aquí, multiplica. Ahí debe ser cuatro arriba. ¿Está bien? Multiplica. Ocho debe ser abajo. Multiplica. Uno por cinco. Cinco arriba. Tres por tres, nueve abajo. ¿Estamos bien? Ya. Ahora. Aquí multiplica. Ocho por nueve, setenta y dos. Estamos haciendo X y D. Cuatro por nueve, treinta y seis. Cinco por ocho, cuarenta. Vuelve a copiar el setenta y dos. Arriba. La resta, que es igual. Cuatro. Signo del mayor. Ahora, sí. ¿Qué hago ahí? Simplificamos. Simplificamos. Mitad menos dos. Mitad treinta y seis. Puedo seguir simplificando. Mitad uno menos uno. Mitad dieciocho. Esa era la respuesta. Verifica en qué se ha confundido. No. Yo voy a poner la noticia. Coríjate nomás. Ayúdame a identificar los errores. Nada más. No hay se confundió a las seis. Ya, ya, ya. Dime, dime. Dime, papá. ¿No hay que simplificar, mamá? No. Por eso, P. Mitad de dos, uno. Acá está, piquito. Mira el trenchea que está. Acá abajo lo he simplificado, mira. Ya. El último, ya. Vamos al siete. Ya. El último, ya. La palabra B se convierte en multiplicación. A ver, dos tercios menos cinco sextos. A ver, niño. Aquí se multiplica. Dos por cinco menos diez. P por seis, dieciocho. Ahí se debe simplificar. Mitad de diez. Menos cinco. Mitad de dieciocho. Nueve. Ya no se puede hacer más. Ahí queda la respuesta. Ahí queda, ahí queda. Ya. Ya. No le puedo dar la nota. Solamente, este, identifica los errores. Ya. Yo voy a pasar a recoger. Y no le pones a mi la jureteo. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!